Bueno, estoy cumpliendo uno de mis sueños, la verdad. Estamos en Rocambolesque. Y, bueno, hay muchísimas cosas de qué escoger. Tenemos el polo feliz, Ana Rox, de primera, la cara del mono, el dedo de colón, el lado oscuro. Pero yo voy a pedir el polo Popsicle, que es la nariz de Jordi. Y, bueno, vamos a probar. Estoy muy emocionado. Y estamos en Rocambolesque, en Barcelona, en las Ramblas. Y, bueno, muchos saludos y un sueño que se me acaba de cumplir. Y probablemente me consigan la firma de Jordi. Y con eso completo mis tres firmas de los hermanos Roca. Estamos en Rocambolesque, en Barcelona.